Luis Vargas, inicio Esto sabe a fruta Es cortel Oye Ayer lloví Tras los cristales de la tuarta Dándole luz y viendo su vuelta A esos ojitos sin llorones A esos ojitos sin llorones Yo me detuve Y la miraba finalmente Y sus pupilas dulcemente Pues me seguía en la corriente Pues me seguía en la corriente Al poco tiempo Hasta su padre se enteró Y hablar conmigo le quitó Ya no salgas más Ya no salgas más Ya no salgas más Ya no salgas más Es que te encuentro De poca edad y muy pequeña Para que salgas por tu cuenta Ya no salgas más Ya no salgas más Ya no salgas más Ya por favor No me emiten problemas Niña linda Son 15 años Que tiene Eso va dedicado para mi Dice Viruta Suena la vida Suena la vida Ahí Que te calle Bravo, bravo Esto es Viste Ayer yo vi Tras los cristales Y una puerta Dándole luz Y en la suerte A esos ojitos 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 Yo me detuve Y la miraba fijamente Y sus pupilas dulcemente Pues me seguía en la corriente Pues me seguía en la corriente Al darse cuenta Su padre Su padre me la castigó Y para un tiempo La que cerró Ya no salgas más Ya no salgas más Ya no salgas más Ya no salgas más Es que te encuentran Te puedo quedarte muy pequeña Para que salgas por tu cuenta Ya no salgas más Ya no salgas más Ya por favor Ya no vuelvas más Al puestecito aquel A la matita aquella A la orilla del río Ya no vuelva mami Me va a meter un río Ya por favor Si tu papá me encuentra Se va a poner muy guapo A la orilla del río A la orilla del río A la orilla del río A la orilla del río